Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos una vez más a mi canal chicos y chicas Para todos los que no me conocéis, yo soy Vanitans Si vosotros estáis con nada más ni nada menos que con el décimo episodio de Dead Rising 3 La verdad que vamos a ver como se desarrolla esta acción Estamos llegando al final de este impresionante videojuego Que no ha dado más que traernos emociones, que traernos impresionantes imágenes Todo lo que os podéis imaginar, la verdad Yo estoy muy contento con este videojuego Y espero que el año que viene nos sorprenda la saga con el Dead Rising 4 Esperemos a que salga Y la verdad que esté bastante bien Vamos a hablar con Rona A ver lo que, bueno, pues como se desarrolla la acción A ver lo que nos dice Y bueno, básicamente a ver cuanto nos queda, ¿no? Para el momento final, ¿no? Vamos a ver lo que nos dice por aquí Ahí está Y bueno, vamos a ver Después de esto seguiremos comentando Como vemos ya tenemos aquí puntos de atributos que hemos ganado Capítulo 5 completado Capítulo 6 Chavales, estamos ya casi llegando al capítulo final Estamos ya en el capítulo 6 Esto significa que el juego lo tenemos ya casi hecho Y bueno, vamos a ver por aquí Vamos a darle a continuar ¿Todo listo? Aún necesitamos esas piezas Por Dios Hay que largarse de aquí Escucha, tengo buenas noticias Encontré esta carta del coleccionista millonario de Sunset Hills El fetichista de los aviones Tiene las piezas Quiere donarlas Ayudémosle entonces Muy bien, por lo visto Vamos a tener que recuperar esas piezas Ya que hay una persona Bueno, una determinada persona Que quiere donarlas Y supongo que bueno Pues las vamos a tener que ver crudas Vea la casa del coleccionista Muy bien Vamos a la casa del coleccionista Como bien dice Con este coche Mismo no sirve Pero antes de nada Voy a ver si puedo Señalar justamente Lo que es La misión Aquí está la casa del coleccionista Como la podemos ver en la pantalla Ya lo tenemos marcado Y nos dirigimos hacia allá Vamos a ver por donde se puede entrar En esta casa Vamos a ver por aquí Justamente por aquí Está perfecto Aquí tenemos un vehículo para escapar Justamente después Y bueno Entramos y vemos las acciones Esto es una emboscada Bueno, bueno, bueno No pinta nada bien la cosa Francamente Hemos de salir de aquí Vamos a desactivar las alarmas Pero bueno Con lo que estoy comprobando No vamos a tener nada fácil No sé por qué No sé si lo tengo que me da Dios cuantos zombies Maldita sea Es lo primero que Pensaba en eso En los zombies Pero bueno Están por todas partes Vale, vamos a desactivar las alarmas Vale Una vez despejada Despejada la habitación Vamos a desactivar la alarma La cual vais a ver aquí A siete metros Vamos a ver Vale, pues ya tenemos aquí El cuadro Estamos desactivando la alarma Recordemos que estamos En la casa del coleccionista Y bueno Aquí con él Ya veis Me hemos callado de máscara Es Sadomaso No sé cuánto era Sadomaso Creo que era una máscara de estas Está bastante guapa Vamos a ver lo que sucede Vale Hemos de encontrar el manguito Vale Bastante interesante Pero bueno Por lo menos Tenemos ¿Qué coño tenemos? No tenemos nada Vale Un chachi de guay Gol No, no, no vamos a tener fácil Vale Por lo que estoy viendo No lo vamos a tener nada fácil Muy guay Tenemos que eliminar a esta Vale Vale, vale, vale Mira, mira dónde está Vamos a cogerlo Rápido Vale Vamos a salir De aquí Cagando leches 3, 2, 1 ¿Qué hay que hacer aquí? Dejadme ya en paz Vale Vale Vale, ya tenemos Justamente esto Hemos de encontrar El volante Vale Vamos a salir Cagando leches De aquí Habiendo completado ya Una parte de la misión Madre mía No nos van a dejar en paz aquí Vale Salgamos de aquí Lo más rápidamente posible A ver por dónde está Tiene que estar aquí Tiene que estar aquí Vale Mierda Parece que el volante Fue enviado a un mensajero En Invent Me jodas, tío Es que asquerosidad De verdad No podemos Vale, es aquí Es aquí Es aquí Vale Tenemos Esto que es Una caja de madera A ver si la puedo romper Vale Ahí tenemos el volante Y bueno Volvamos al avión Como nos dice La misión Os voy a dar Lo vuestro A cada uno de vosotros Vale Lo pillamos Y vamos al avión Tenemos a 650 metros El objetivo Vale Pues no tenía que haber explotado Justo aquí Porque necesitaba vehículo Pero bueno Han muerto unos tantos zombies Vale El coche está Quemándose Va a estallar Nada Ya estamos aquí Justo En el avión Vamos a ver Como se desarrolla Esta acción Y acabaremos Con este Décimo gameplay Vamos a abrir la puerta Vamos a ver Lo que nos dicen Nuestros compañeros Por ahora hemos traído Los materiales necesarios Con lo cual Si no mal recuerdo Después de esta acción Acabaría el capítulo Sexto Y comenzaríamos el séptimo Pero bueno Vamos a ver Bueno como vemos El avión O la avioneta Ha arrancado Con lo cual Pues nada No falta absolutamente nada ¿Qué vas a hacer? Por ahora Volver a mi taller Planear mi próximo movimiento Ojalá te hiciera cambiar de idea De chelar y menos Ronda Eres lo más parecido a mi familia Estamos viendo una escena Bastante triste La verdad Una despedida entre Ronda Y Nick Ramos Vamos a ver Donde acaba esto La verdad Que está bastante emocionante Por lo que veo Vale pues muy bien Por lo que veo Esta es la última misión Vale Ahora tengo la compañía De Diego Y de mi otro compañero Esto que es Vaya por Dios Lo que nos faltaba Si no recordáis Quien es quien es esa mujer Era la Bueno que asesino Digamos así A la vicepresidenta Con lo cual Creo que una de las Últimas misiones O si no Concretamente la última Antes de escapar Será justamente Matar a esta persona Vamos a ver Que nos van a hacer Por aquí Dios mío Dios mío Oh my god Bueno pues después de este Increíble gameplay Vamos a dejar Bueno pues Esta serie Digamos así O de este capítulo Aquí Continuaremos con el Décimo primer episodio Vamos a ver Cómo se desarrolla La acción En el siguiente Y bueno Pues como tenemos que ver Tenemos que encontrar Una salida Y bueno pues No creo que nos sea Bastante difícil Espero que os haya gustado Bastante este gameplay La verdad chavales Continuaremos Bueno pues digamos así Con este juego Que nos queda Bastante poquito Un saludo para todos Y para todas Un besazo enorme Nos vemos en la próxima Adiós